de la semana mayor, pero mucha atención porque en este momento vamos a hablar específicamente a lo que ocurre el Marte Santo allá en Quetzaltenango. Hoy se conmemora el Día del Señor de la Paciencia. Las familias Ixcaraguayxquiac han sido fieles devotos del Señor de la Paciencia, motivo por el cual cada año le realizan actividades en su honor. Realmente nosotros como familia Ixcaraguayxquiac le tenemos una fe muy grande Jesucristo de la Paciencia, ha hecho muchas obras en nuestras vidas, es una imagen que es emblemática para nosotros, así como en este caso en el dos mil cuatro nosotros fuimos presidentes de la cofradía, también en el dos mil diecisiete participamos en los doscientos setenta y cuatro años del cortejo de recorrido profesional de Jesús de la Paciencia, casi toda nuestra vida hemos sido creyentes a Jesús de la Paciencia. La cofradía de Jesús de la Paciencia desde el año dos mil trece ha trabajado una documentación especial. En el dos mil trece conjuntamente y coactoría con el doctor Hugo López se presentó el libro cartografía de Jesús de la Paciencia. Seguidamente después de hacer esa investigación nos quedamos ya editando un documental cada año donde hablamos diversos problemas de investigación, platería, musicología, imaginería, cortecos procesionales, alegorías, parte de la historia de Quetzaltenango, decirle la historia de la iglesia católica, la interpretación iconográfica de la fachada de la catedral y otros temas, infinidad de temas que hemos tratado de aportar para el enriquecimiento del conocimiento de la población quetzalteca. Jesús de la Paciencia en Quetzaltenango tiene un valor histórico dentro de la imaginería. La imagen desde finales del ciclo dieciséis pues ya era venerada en Quetzaltenango, zona de las imágenes más antiguas, eso nos lo describe Pedro Pardo de Feroa en su visita pastoral, realmente es una imagen que a pesar de los terremotos de San Perfecto en mil novecientos dos todavía se continuó recorriendo las calles de Quetzaltenango y es una de las imágenes más emblemáticas y más antiguas hechas por la imaginería. sospechamos que es por la imaginería quetzalteca. Esta semana el pueblo católico quetzalteco celebra distintas manifestaciones religiosas.